Se repudrió, se repudrió, nos paramos re de mano, no como vos, no como vos, que sos un gato refugiado Este es el motherfucking remix, arranco pa' la grande con un par de guanacas, la me echa tan al piso porque arriba va la guacha Y ahora como llego el frío yo la caliento en casa, en el barrio se dice que no la cumpe que la tronco Arranco pa' la cande con un par de sicarias, se viene el calorcito y el barrio pide agua Estamos a todos Rinton coronando ganelaria, que no se haga la extranjera si ella se muere de gana Todas hasta abajo con el perreo rosa y entonces, ma hoy te tiro la plata en la cara, la guacha me encara para la palanca, pero da la cara, la llanta más cara, la voy a matar en moda de rada El hilo dental le combina con sushi, embosa un pescado y no come sushi, tómate la taja si viene el cuti, seca por mi boca con el discuti Se pino sola la gata, cuatro patas, dice que si le da vellasqueo, ella la mata, agarra la chilera y rapapapapapa, acelera el bm y nadie me Somos Roche y RD, somos Rerroche y GD, estos mochos tiran corcho pero todo es champagne Soy tu mocho, yo llegué, mami pa' darte hate, mientras juegas la play, yo te pongo la nalga en pausa Uno, dos, tres, colate en la calza, yo la encontré, fumando una rama, y la llevé directo a mi cama, para, para, marqué Co, 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 coqueta, cómo te va a poner esos shorts que te aprietan Pa' tu novio y pa' sus perros tengo dos guía en croqueta Y si se ponen en algo también tengo una vereta, que es esta, está suelta Yo por vos me agarro a tiro hasta que baje la escopeta Aunque no quepa, ahora métele con pepa Estate alerta, te lo digo pa' que sepa Te vas a acordar de mi cuando te rompan la puerta Un buen cocinero nunca pasa la receta En el barrio no hay tenista pero prenden la raqueta Coqueta Nos refuimos pa' una chacota Para partimos el ritmo, tirando humo estamos en la nota Esa guacha mueve la nalgota Acá se fuma, el humo se bota Esta noche el baile re explota Estoy puesto pa' la gira, estoy puesto pa' la noche Ando con todos los pibes, fumanchando en un coche Acá todo viste en deportivo, no viste en golche Y la banda siempre al ritmo, puesta para el deck Acá se fuma pleno, compa, siempre el 4'20 Cruzando la vía de alto, bajo de una pa' silo veinte Somos una gare bandeja, llegamos pa' el party, somos más de veinte Y a la 4'20 va a pintar mucho humo en el ambiente Le gustan los rochitos y malla toda la plata Ella lo vacila con perreo de la mata La novia del cheto se presta y él ni se rescata Ahora con el remy nos llevamos la tuve Falta lixo, esto para que suenen los pasillos Que nos tiren bocadillo, acá te aplican gatillo Pillo, eso que me visto resucillo Que nos pasen la cabida porque aquí ya estamos pillo Pillo, nario quiero tener los bolsillos Tengo a todas perreando al ritmo de mi estribillo Grillo, salto de noche como grillo En un finde hacemos lo que vale un ladrillo Pillo, Pillo 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 Gracias.